Recuerdos que llevo en la piel de noches frías del ayer Tu sombra quemó mi fe, no existe nada que perder Solo quiero en la noche pasar y en su oscuridad y arrancar ese infierno Solo quiero en tu mirada acabar, ser la luz del tiempo Déjame gritar, me voy a matar, voy a comenzar, voy a llegar hasta el final Déjame volar, no voy a lograr, voy a comenzar, voy a empezar hasta el final Que nada ya nos puede pasar Recuerdos de sueños que se apagaron con el sol A nadie, sin nada, que te ilumine el corazón Solo quiero en la noche pasar y en su oscuridad y arrancar ese infierno Solo quiero en tu mirada acabar, ser la luz del tiempo Déjame gritar, me voy a matar, voy a comenzar, voy a comenzar, voy a llegar hasta el final Déjame volar, no voy a llorar, voy a comenzar, voy a comenzar Que nada ya nos puede pasar ¡Suscríbete al canal! Déjame volar, no voy a llegar hasta el final Déjame gritar, me voy a matar, voy a comenzar, voy a comenzar, voy a empezar Me voy a comenzar, voy a comenzar, voy a comenzar, voy a comenzar No voy a comenzar, voy a comenzar, voy a empezar hasta el final Que nada ya nos puede pasar ¡Suscríbete al canal!